El templo de Salomón 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 Tenemos el único poder que nos da Dios de elegir a quién queremos servir, quién queremos que nos domine. Ese es el libre albedrío. Entonces en un cuerpo solo hay un cerebro. La mano la mueve el cerebro, el pie lo mueve el cerebro. Si el cerebro, si la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿quién mueve a la iglesia? Cristo. O sea que no vale decir, no, no, yo hago esto, yo hago lo otro. No vale. Porque si fuéramos parte de un cuerpo y Satanás imita lo de Dios, si no estás actuando porque te manda la cabeza que es Cristo, actúas porque te manda la otra cabeza. Y eso creo que da mucho más significado y cuerpo a todo lo que decíamos de las decisiones inconscientes. Sí, sí, y tanto. Es brutal, yo ahora mismo acabo de verlo. Son cosas que nos deberían hacer pensar mucho, porque una vez más quien se asiente en el trono de nuestra cabeza va a ser quien va a regir todo el cuerpo. Todas nuestras ideas, nuestros conceptos, decisiones, lo que hagamos, todo. Es que ha cogido el cuerpo como muestra para absolutamente todo. Todo. Y era la mejor forma de poder dar una buena lección. Y vale para todas las épocas y para todas las culturas. Siempre. Y ya sabéis que todo esto, si miramos estrictamente lo que sería un cuerpo con distintos miembros, quiere decir que nadie es superior a otro. Se complementan y edifican. Esa es la parte que más debemos recordar. Para que un ojo pueda ver, quizás la mano tiene que acercárselo. Y así, bueno, muchas más cosas. Incluso los dedos de la mano, cada uno tiene una función que puede hacer. Hay unos que son más importantes que otros. Bueno, hacen funciones distintas. Pero todos se complementan. Pues nosotros debemos funcionar así, como un cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios 6, versículo 16. Mirad cómo en un solo texto nos está haciendo una vez más la comparativa entre el templo y dónde habita Dios. Si nosotros nos consideramos pueblo de Dios, ¿qué alianza vamos a tener con los ídolos? ¿Y qué puede ser alianza con los ídolos, tener un acuerdo con ellos? Pues todo lo que nos separe de Dios. Cualquier cosa que nos separe de Dios es consagrarnos a Satanás, que son los ídolos. Recordemos que los ídolos de antaño no hacían otra cosa que referencia a los demonios, con distintos nombres. Efesios 1, 22 y 23. Está haciendo referencia a Cristo. Mirad cómo cuando dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, está haciendo la referencia a que Dios le concede el señorío absoluto a Cristo. Y es cuando lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por encima de cualquier cosa, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero atentos, porque a veces, si nos quedamos solo con estos conceptos, podemos decir, ah, bueno, si yo pertenezco a la iglesia, digamos, adventista, ya, por tanto, ya está, solucionado, ya estoy salvado. ¿Puede ser eso? Porque, no, no, si la cabeza es Cristo de la iglesia, la iglesia es dirigida por Cristo, y por tanto, la iglesia todo lo hará bien. Esos conceptos hay que ir con cuidado también y hay que matizarlos. Porque ya sabéis que no podemos aislar las cosas totalmente y hemos de hacer conexiones con otras materias que también aparecen en la Biblia de lo que acontecería, precisamente, con el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios no fue rechazado? ¿Y cuántas veces no tuvo que amonestarlo para que volviera a él? Si miramos el Antiguo Testamento, es un continuo de esto. ¿Y en el Nuevo Testamento qué pasó? Pues más de lo mismo. ¿Y qué ha pasado durante toda la historia? Más de lo mismo. ¿Y qué pasa actualmente? Igual. ¿Y qué va a acontecer al final? Pues las profecías son muy claras. Y de eso también deberemos hablar en su momento. Cuando veamos el tema de la apostasía Omega. Algo que va a acontecer en la Iglesia, que ya no es futuro, que está siendo ya presente desde hace unos años y que va a ir a más. Todo eso también lo trataremos en su momento. Pero sí que es cierto que Dios, Cristo, es la cabeza de la Iglesia. Y aquí vale la pena matizar que la Iglesia no es un concepto de denominación, de ser un adventista nominal, por decir algo. Institución. Exacto. No es una institución. Sino que es verdaderamente la gente elegida por Dios para ser su pueblo, que es el remanente. Y si se dice que la Iglesia adventista es el remanente, termina viendo el remanente del remanente. Porque una vez más las cosas van a salirse de sus fueros, que ya está pasando. Todo eso también lo trataremos en su momento. Sigamos. Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Participamos de su cuerpo en el bautismo, muerte y resurrección, y la comunión, que es la Santa Cena. Ya sabemos eso de lavarnos los pies unos a otros en signo de humildad y comer el pan sin levadura y el vino sin fermentar. Simbología de esa muerte y resurrección de Cristo que sustituyó a la Pascua judía. Y a la cual el sacrificio de él apuntaba. Todos esos sacrificios de ovejas no hacían otra cosa que conmemorar el momento cuando eso sucediera en la persona de Jesús. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mirad lo que nos está diciendo el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Puede haber divergencia de doctrinas? Y del conocimiento. Por tanto, la doctrina y el conocimiento van juntos. Y es único. O sea que solo hay un conocimiento válido. No hay dos. Hay uno. No hay tres. Hay uno. No hay cuatro conocimientos. No hay cinco. No hay seis. No hay solo uno. Y con esto, tiene que quedar claro que es esencial aceptar la verdad entera. Y no lo que no me interesa lo rechazo. Por mis ideas preconcebidas, por lo que me están influyendo o demás. Y eso requiere humildad. Mucha humildad. Es conocimiento del Hijo de Dios. Conocer sus caminos, su carácter. Todo. Es que si paramos y nos quedamos en unas ideas básicas de lo que es Jesús y lo que hizo por nosotros, y no vamos más allá, como dice Hebreos, ¿no? Como vamos a buscar el alimento sólido. Ese que el mismo Pablo era, de Hebreos. Que el mismo Pablo no se atrevió a explicarles a los que lo escuchaban. Porque dice, aún sois niños. Aún bebéis leche. Aún van con leche, sí. Pero ese alimento sólido es el día a día. Ese alimento sólido es luz. Y me atrevo a decir, nueva luz. Nueva luz que complementa la antigua y no la niega. ¿Qué pasó con todos los estadios de la iglesia a lo largo de la historia? ¿Lutero no era el pueblo de Dios? ¿Lutero no era la iglesia? Y era luterano, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Y esa iglesia llega un momento que recibe nueva luz y muchos se quedan allí. Por no seguir en el conocimiento del Hijo de Dios. Pues, ¿qué va a pasar entonces al final? Que vamos a seguir en el conocimiento y habrá más. Y vamos a tener que aceptar el que es buen conocimiento. Y seguir. Porque si no nos vamos a quedar ahí otra vez, en otro escalón. Y eso es muy fácil verlo a todo lo pasado y decir, mira, no, pero si era muy claro, era el sábado. Pero yo eso tenía en esa luz. Y cuando nos pasa a nosotros, no somos capaces de asumir que, ostras, vamos a estudiarlo, quizás sea cierto. O sea que, a todo lo pasado es fácil. Entonces, todo esto nos quiere decir que cuando viene nueva luz hay que examinarla muy bien. Porque a veces puede ser verdadera, pero esa luz puede ser falsa. Puede ser falsa. Por eso hay que buscar ese conocimiento del Hijo de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo. Por eso hay que buscar ese conocimiento del Hijo de Dios. Por eso hay que buscar ese conocimiento del Hijo de Dios. Por eso hay que buscar ese conocimiento del Hijo de Dios. Por eso hay que buscar ese conocimiento del Hijo de Dios. Por eso hay que buscar ese conocimiento del Hijo de Dios. Por eso hay que buscar ese conocimiento del Hijo de Dios.